Señoras y señores, muy buenas tardes. En nombre de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de los Andes, les damos la más cordial bienvenida al lanzamiento virtual del libro Sumario de la Historia General del Reino de Chile, de Diego de Rosales, editado por el profesor Miguel Donoso Rodríguez. Nos acompañan en esta oportunidad los siguientes académicos. María Jimena Urbina Carrasco, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Braulio Fernández Vicks, de la Universidad de los Andes. Jorge Martínez Winkler, presidente del directorio de Editorial Universitaria. Y Miguel Donoso Rodríguez, de la Universidad de los Andes, y autor, o mejor dicho, editor, del libro que presentamos hoy. Agradecemos la presencia de todos los invitados especiales que amablemente han aceptado la convocatoria hecha por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de los Andes, y a la Editorial Universitaria de la Universidad de Chile, por acompañarnos en este lanzamiento. El programa de esta tarde contempla, en primer lugar, unas palabras del director del Instituto de Literatura, Braulio Fernández Vicks, A continuación, la intervención de Jorge Martínez Winkler, presidente del directorio de la Editorial Universitaria. Luego tendremos la presentación del libro, propiamente tal, a cargo de la profesora María Jimena Urbina Carrasco, y terminaremos las intervenciones con unas palabras del profesor Miguel Donoso. Para finalizar, tendremos una sesión de preguntas y respuestas, así que pueden dejar sus comentarios o preguntas en el box de esta plataforma, preguntas y comentarios que responderemos al final de la presentación. Comento que el libro está en formato digital, y en el... ...información respecto de cómo adquirirlo. Muy bien, entonces, para comenzar, presento al académico Braulio Fernández Vicks, quien es director del Instituto de Literatura de las Facultades de Filosofía y Humanidades de la Universidad de los Andes, quien nos dirigirá unas palabras. Dejo con ustedes, entonces, al profesor Fernández. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Joaquín. Sean todos ustedes muy bienvenidos a la presentación del libro Sumaria Relación de la Historia General del Reino de Chile, de Diego Rosales, editado tras muchos años de trabajo, aunque ya viene el plato fuerte, que es la propia crónica, ¿no? Por, como decía el profesor Miguel Donoso. Quiero dar las gracias al profesor Jorge Martínez Winkler, presidente del directorio de la literatura universitaria, y a la profesora Jimena Urbina, quien va a hacer la presentación del libro. Naturalmente, felicito muy calurosamente a mi querido amigo y colega de labores en el Instituto de Literatura de la Universidad, el profesor Miguel Donoso. Esta obra, que integra la colección Letras del Reino de Chile, este proyecto fue un anhelado proyecto que tenía Miguel desde, incluso yo diría, antes de venirse a trabajar con nosotros a la Universidad de los Andes, y que finalmente prosperó gracias a la colaboración de la editorial universitaria, en aquel entonces liderada por Arturo Mate, gerente general de la editorial. Y se creó esta colección con el objetivo de editar textos, siguiendo los más elevados parámetros de la filología contemporánea respecto de estudios indianos y berreinales, ¿no? Editar textos que tuvieran que ver con el período del Chile colonial, ya sea textos que trataran sobre Chile, escritos en Chile, o de autores que tuvieron en Chile, o que refiriesen de algún modo a Chile. Esta colección ya cuenta con cuatro volúmenes publicados, el primero fue la crónica de Alonso de Góngora Marmolejo, lo continuó la crónica militar, el tratado militar más bien de Alonso González de Nájera, el volumen 3 fue una destacada publicación del auto sacramental a la Araucana durante tantos años, décadas atribuida a Lope de Vega, y que en esa edición se fundamentan las razones por las cuales debe atribuirse definitivamente a Andrés de Claramonte. Y finalmente, este cuarto volumen que presentamos hoy, la sumaria relación de la historia general del Reino de Chile, al cual seguirán otros dos volúmenes, las relaciones de Sarmiento de Gamboa sobre su viaje al Estrecho de Magallanes, y también la relación del viaje al mismo Estrecho de Juan Ladrillero y Francisco Cortés de Oquera. Hay bastantes otros proyectos en curso, pero no viene al caso nombrarlos acá. Quiero también decir, porque es una razón de justicia, que desde un comienzo, el Instituto de Literatura de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de los Andes ha apoyado gustoso la investigación, naturalmente, de toda su planta académica, pero en especial de esta colección, que nos parece un aporte muy relevante que podamos hacer como Instituto de Literatura desde Chile al resto de los países de habla hispana. Muchas gracias y nuevamente sean todos ustedes bienvenidos a este lanzamiento. Muchas gracias, Braulio. A continuación, Jorge Martínez Winkler, presidente del directorio de la Editorial Universitaria de la Universidad de Chile, que está publicando el libro del profesor Donoso, nos dirige unas palabras. Adelante, por favor, don Jorge. Muchas gracias. Lo que yo traigo es básicamente el saludo del directorio de la editorial a propósito del lanzamiento de este libro, que forma parte de la colección Letras del Reino de Chile, iniciativa de largo aliento del Instituto de Literatura de la Universidad de los Andes y de nuestra editorial. Yo creo que a estas alturas podemos decir que esta iniciativa la podemos calificar como una iniciativa exitosa. Estamos convencidos de ello. El cuarto libro de esta colección, Sumario de Historia General del Reino de Chile, de Jesuita Diego de Rosales, a cuya presentación asistimos, es en esencia un trabajo intelectual que para su concreción recorrió un camino que en el mundo académico estamos acostumbrados a recorrer y que me parece legítimo reconocer. Porque el trabajo del profesor Miguel Donoso recibió financiamiento público de un fondo concursable y permitió un trabajo colaborativo interesante de un grupo estimable de historiadores y otros académicos. Para la editorial universitaria formar parte de la última etapa de este proceso es una cuestión muy importante en nuestra misión básicamente de difusión del conocimiento y fundamentalmente del conocimiento generado en las aulas universitarias de todas las universidades del sistema de educación superior chileno. Nosotros esperamos que este libro que hoy presentamos sea uno más de un esfuerzo colaborativo que esperamos mantener durante mucho tiempo como una manera de permitir que el lector ilustrado ¿cierto? tenga acceso al mejor conocimiento posible sobre nuestra historia colonial narrada por sus mejores cultores como sin duda es el caso del libro que presentamos hoy día. Les agradezco mucho a ustedes haber asistido a esta reunión que para la editorial es muy importante pues significa la culminación de un trabajo colaborativo que es esencial en un país que pretende ¿cierto? elevar su nivel cultural a la masa ilustrada del país. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias don Jorge por esos comentarios por esas palabras. muy bien dejo entonces a continuación con ustedes a la doctora María Jimena Urbina Carrasco ella es profesora titular del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y especialista en Historia Colonial de América. Es doctor en Historia por la Universidad de Sevilla España y miembro de número de la Academia Chilena de la Historia. Ha ganado el premio de Historia Colonial Silvio Zavala organizado por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia y ha sido becaria de instituciones como la Casa de Velázquez en Madrid y la Maison de Champs de L'Homme en París. Ha publicado cuatro libros Los Conventillos de Valparaíso Fisonomía y Percepción de una Vivienda Popular Urbana de 1880 1920 Este libro lo publicó el año 2002. En 2009 publicó La Frontera de Arriba en Chile Colonial Interacción hispano-indígena en el territorio entre Valdivia y Chiloé e Imaginario de sus Bordes Geográficos. En 2014 publica Fuentes para la Historia de la Patagonia Occidental Primera Parte Siglos XVI y XVII y en 2018 aparece la segunda parte de esta publicación llamada Fuentes para la Historia de la Patagonia Occidental que se encarga del siglo XVIII. Muy bien, entonces tiene la palabra la profesora María Jimena Urbina. Me escucha, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Bueno, muchas gracias profesor Zuleta. Yo agradezco al público que hoy está aquí para celebrar el nacimiento de este libro a la Universidad de los Andes que se ha manifestado comprometida con las letras y con la historia y con los libros digamos en físico como diría mi hija la Candela. Y también quiero agradecer al autor Miguel Donoso a quien no tengo el gusto de conocer personalmente. Le agradezco por haber pensado que yo en mi desconocimiento de casi todo podría decir algo acerca de tan generoso libro destinado a ocultar la figura de su editor y crítico en pos de enaltecer la del autor el incomparable y brillante jesuita del siglo XVII Diego de Rosales. Estamos aquí entonces para presentar el nuevo libro del doctor Miguel Donoso Rodríguez académico del Instituto de Literatura de la Universidad de los Andes. El volumen ha salido de la imprenta en diciembre de 2019 y su fecha original de lanzamiento era el martes 17 de marzo. El libro es una muy cuidada edición crítica hecha por el doctor Miguel Donoso de una obra del admirado hijo de la compañía de Jesús el padre Diego de Rosales gran exponente de la reconocida intelectualidad de la orden. Diego de Rosales ejerció funciones en el reino de Chile durante la segunda mitad del siglo XVII. Conocíamos ya el monumental escrito del jesuita Rosales titulado Historia General del Reino de Chile Flandes Indiano gracias a que el político ilustrado y erudito Benjamín Vicuña Maquena en el año 1870 y con el apoyo del gobierno de Chile logró adquirir el original de manos de un bibliógrafo en España y lo publicó en nuestro país en el año 1877. El manuscrito recuperado gracias a Vicuña Maquena se conserva en el fondo que lleva su nombre Fondo Vicuña Maquena de nuestro archivo nacional en Santiago. Sin embargo la obra que presentamos hoy publicada por el doctor Donoso es otra y ese es su brillo había permanecido inédita hasta este momento se trata de un manuscrito que se encontraba a continuación de la recién mencionada monumental y conocida historia general del reino de Chile flández indiano este escrito adosado a ella contenía un resumen o sumario del mismo de la historia general como no tenía título el profesor Donoso le dio uno sumario es decir un sumario de la historia general del reino de Chile aunque de sumario tiene poco porque como vemos tan breve no es pero es un sumario o resumen en comparación a la obra original la extensa historia general flández indiano de 997 folios unas 1944 páginas tenemos pues por primera vez en manos del público un libro escrito por el célebre historiador jesuita de los años 1600 Diego de Rosales que no había conocido la imprenta e incluso no se sabía que existía tal manuscrito el doctor Miguel Donoso aporta al conocimiento universal esta edición crítica de él hasta ahora inédito sumario a la colección letras del reino de Chile dedicada a obras coloniales que ha visto la luz en las prensas de la editorial universitaria el mismo es el editor general de esta colección las letras del reino de Chile de la que el secretario es el doctor Joaquín Zuleta también académico de la universidad de los andes este el del sumario es el cuarto volumen de la citada colección de los cuales el propio Miguel Donoso ha publicado ya tres el primero fue en 2015 dedicado a la obra de Alonso de Góngora y Marmolejo historia de todas las cosas que han acaecido en el reino de Chile y de los que lo han gobernado libro terminado en 1575 y el segundo la obra de 1604 desengaño y reparo de la guerra del reino de Chile de Alonso González de Nájera publicado en 2016 el tercero es este por lo tanto han sido varios años dedicados al estudio crítico y difusión en forma de libros de las primeras crónicas o historias escritas sobre nuestra tierra y su gente el profesor Donoso se doctoró en filología hispánica en la universidad de Navarra su interés se ha centrado en la literatura colonial chilena y española en el siglo de oro porque además de las ya citadas tres ediciones críticas ha publicado el libro la cultura de la sangre en el siglo de oro entre literatura e historia en Madrid por la editorial Silex en el 2016 dejemos por mientras al autor Donoso y hablemos del autor del sumario Diego de Rosales nació en Madrid en 1603 o 1605 no sabemos con certeza y murió en Santiago de Chile en 1677 estudió los cursos de filosofía es decir lógica y física en la universidad de Alcalá de Henares entre 1618 y 1621 y luego ingresó al noviciado jesuita su visión por ser misionero lo llevó al Perú virreinato al que pasó en 1628 dos años más tarde en 1630 llegó a Chile donde terminó su formación y se ordenó el preciso registro llevado por los jesuitas y gracias a la conservación de muchos documentos de la compañía luego de la extinción de la orden a finales del siglo XVIII ha permitido a sus muchos estudiosos conocer varios aspectos de su vida además desde temprano tuvo biógrafos como Francisco Ferreira y Zapata y tardíos también como la preciosa biografía que le dedicó Isabel Cruz Ovalle también profesora de esta Universidad de los Andes para la Real Academia de la Historia en Madrid el Chile al que llegó estaba viviendo la etapa más dura de la guerra de Arauco que se inició con la llamada Gran Rebelión o Alzamiento Mapuche-Wuilliche el 24 de diciembre de 1598 cuando los araucanos dieron muerte al gobernador del reino Martín García Oñez de Loyola las ciudades de Santa Cruz de Coya Arauco Angol La Imperial Villarrica Valdivia y Osorno siete de las ocho ciudades al sur del Bío Bío porque Santiago de Castro en Chiloé se salvó fueron atacadas sitiadas quemadas y destruidas y los Mapuche y Huilliches tomaron muchos cautivos incluyendo mujeres este levantamiento como se dice en la historiografía dividió a Chile en dos un Chile de paz y un Chile de guerra teniendo como límite entre ambos el río Bío Bío El estado de alerta del Chile del norte del río Bío Bío el deseo de recuperar a los cautivos y de amedrentar a los revelados para que no reincidiesen violentemente tuvo como consecuencia la petición de las autoridades del reino de Chile al rey para que se permitiese esclavizar a los indígenas cogidos en guerra Esta real cédula que se dictó en 1608 con el fin de mantenerlos a raya significó en la práctica la esclavitud como un negocio porque las malocas o campeadas que desde los fuertes salían a escarmentar como se dice en la documentación a los indígenas y capturarlos se tradujo en la venta de esclavos en Chile y Perú que fue una fuente de riqueza para una provincia pobre y marginal como era Chile La real cédula transformó la anterior guerra de conquista en una guerra esclavista Los intereses económicos en torno a la esclavitud la mantuvieron vigente hasta 1674 lo que fue una excepción en relación con el resto de los territorios americanos ya que las leyes nuevas de 1542 66 años antes habían prohibido la esclavitud de los indios aún por causa de guerra justa La actividad del jesuita granadino Luis de Valdivia tan magistralmente analizada por mi querido amigo José Manuel Díaz Blanco de la Universidad de Sevilla fue un paréntesis en la aplicación de la real cédula de esclavitud porque logró que Felipe III la dejara sin efecto en 1612 para intentar una guerra defensiva es decir el dejar en manos de la compañía de Jesús la civilización es decir evangelización españolización de los llamados rebeldes al sur del Bío Bío tres jesuitas se internaron en diciembre de 1612 en tierras vedadas a los españoles y por su muerte violenta son conocidos como los mártires de Licura tras este breve ensayo se volvió a la guerra defensiva ofensiva perdón es decir una guerra esclavista al alero de los fuertes desde donde salían los españoles a maloquear en los veranos se alzaban sencillas capillas atendidas por jesuitas desde donde se esperaba lograr la conversión al cristianismo recorriendo la jurisdicción de la misión para visitar los rehues o cabíes para dar los sacramentos y predicar el evangelio pero con muy pocos frutos pero como siempre con mucha esperanza desde que 1630 llegó a Chile el jesuita Diego de Rosales y hasta 1655 es decir durante 25 años sirvió él en la frontera al inmediato otro lado de la línea del río Bío Bío Arauco era misión jesuita al amparo de un fuerte defendido por soldados pagados por la corona con el real situado proveniente de las minas de Potosí era el famoso y costoso ejército de la frontera cuando en 1647 el gobernador del reino Martín de Mujica celebró una paz con los caciques araucanos con el jesuita Diego de Rosales como mediador entonces logró que se aceptara la fundación de la misión de Boroa junto al fuerte de Nuestra Señora de las Nieves de Boroa en la actual comuna de Nueva Imperial a unos 320 kilómetros al sur del río Bío Bío allí se envió a Diego de Rosales pero siete años más tarde una nueva rebelión en 1655 destruyó el fuerte y misión Boroa y Rosales fue redestinado como rector al colegio jesuita de Concepción cinco años más tarde fue nombrado viceprovincial de la compañía viceprovincial con sede en Santiago porque por entonces Chile era una viceprovincia dependiente primero de la provincia de Paraguay y después de la del Perú más tarde en 1666 Rosales asumió como rector del colegio máximo de San Miguel también en Santiago donde se formaban los hijos de las familias santiaginas murió tarde para la época que le tocó vivir y para la sangrienta frontera a la que se quiso exponer a los 74 años en 1677 por lo tanto Diego de Rosales vivió en la frontera y tuvo que experimentar las complejas relaciones entre indígenas y españoles fenómeno bastante anómalo porque las guerras de conquista ya habían cesado en casi todos los territorios indianos como todo jesuita en el reino de Chile Rosales hablaba Mapudungun y estaba en mejor posición para comprender la cultura de los indígenas pero no solo su experiencia directa fue la fuente de información para escribir la historia general del reino de Chile flandes indiano y el libro que Miguel Donoso pone en nuestras manos hoy el sumario de la misma de esa historia general sino que también Rosales se ocupó como fuentes documentos de la época en efecto sabemos por Benjamín Vicuña Maquena por el célebre jesuita Walter Hanich falleció en el año 2001 y por el recordado Mario Góngora que nos dejó en 1985 y otros que siendo Rosales rector del colegio jesuita de Concepción en la década de 1650 tuvo acceso a unos documentos escritos 40 años antes por un soldado de la guerra de Arauco el alférez Domingo Sotelo de Romay el gobernador de Chile por entonces Luis Fernández de Córdoba compró esos papeles al alférez Sotelo y los puso en manos del padre Bartolomé Navarro de la compañía de Jesús para que éste escribiera una historia de los heroicos hechos de los gobernadores capitanes y soldados en Chile pero quedaron guardados en Concepción durante 40 años hasta que Rosales utilizó esos papeles y los complementó con otros sobre esto Mario Orellana sostiene que un rol importante le cupo a la crónica escrita por el compañero de Pedro de Valdivia Jerónimo de Vivar para escribir su historia general del reino de Chile Flandes indiano cubrió con ellos hasta 1630 y el resto hasta la década de 1650 con su propia experiencia podría no haberlo hecho pero lo hizo Rosales quiso ser historiador pero no narró la valerosa y sufrida gesta de los españoles sino los encuentros y desencuentros de españoles e indígenas de capitanes y casijes a partes iguales el relato se interrumpe abruptamente en 1653 en 1653 probablemente dice Miguel Donoso porque alguien quiso eliminar de la obra el período del gobernador Antonio de Acuña y Cabrera y de los Salazares para ocultar el papel que tuvieron como provocadores de la rebelión indígena de 1655 es probable que su escrito llegara hasta poco antes de 1666 porque ese año Diego de Rosales envió el manuscrito al rey para pedir la autorización de su publicación es quizá por esto por la denuncia ante los sistemáticos abusos del ejército español en la frontera que la obra no tuvo dicha autorización para ser publicada sabemos del tránsito y avatares del manuscrito gracias al estudio del historiador jesuita recién mencionado Walter Hanisch pero no se consiguió de hecho los manuscritos tanto de la historia general del reino de Chile como el del sumario están llenos de apostillas hechas por una sola mano en las que se cuestiona lo que Diego de Rosales dice y se acusa a los jesuitas de mentir y de ser ellos los que fomentaban las rebeliones indígenas por eso quedó inédita hasta que en 1877 la recuperó y editó y publicó Benjamín Vicuña Maquina en tres volúmenes una segunda edición de la historia general es la que hizo el profesor Mario Góngora que se publicó de manera póstuma en dos volúmenes en el año 1989 con su estudio preliminar habrá una tercera edición del propio académico Miguel Donoso que está en preparación este libro que presentamos hoy y el próximo son frutos de un proyecto Fondesit regular del autor sobre las obras y figuras de Diego de Rosales que cuenta con dos investigadores los historiadores Rafael Gaune y Claudio Role académicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile quienes ya han adelantado varios artículos sobre el tema la batalla de Diego de Rosales para la abolición de la real cédula de esclavitud de los indios cogidos en guerra de 1608 se manifestó también en la redacción hacia 1672 del manuscrito titulado manifiesto apologético de los daños de la esclavitud en el reino de Chile quizás por él es que dos años más tarde a fines de 1674 el rey dejó sin efecto la citada real cédula de 1608 el manifiesto apologético es un texto anti esclavista que lógicamente por contrario a la voluntad del rey no entró a las prensas en su momento pero que Domingo Amunate y Solar publicó por primera vez en 1910 como parte del tomo segundo de su libro Las encomiendas del reino de Chile solo 100 años después en el 2013 tuvo una segunda edición a cargo del experto en literatura jesuita Andrés Prieto con paleografía notas e introducción a su cargo en la editorial Catalonia volvamos a la historia general del reino de Chile flantes indiano de nuestro Diego de Rosales él concibió que se debía explicar la historia en dos formas paralelas una la historia civil que es la historia general y otra la historia espiritual redactó ambas pero no consiguió publicar en vida ninguna de las dos como tampoco el manifiesto apologético recién mencionado la conquista espiritual del reino de Chile narra las heroicas acciones de los soldados de la fe los jesuitas y los milagros sobrados en Chile para la conversión de los naturales en forma de biografía de los más entregados misioneros en Chile también ha quedado inédita conservar el fondo José Ignacio Víctor Eizaguirre del Archivo Nacional y copiada en manuscritos Medina entendemos que el filólogo de la Universidad Austral Manuel Contreras Seitz está preparando su edición pero no sé en este contexto nuestro autor de hoy Miguel Donoso ha sabido dar a este sumario la importancia que se merece aunque tanto Vicuña Maquena como Mario Góncora cuando editaron la historia general del reino de Chile flantes indiano mencionaron la existencia de este sumario no lo consideraron Donoso nos explica que su contenido simplifica los 845 folios de la historia general en 149 folios que son los del sumario y que fue redactado por una sola mano la misma pluma a dos columnas la letra del sumario no es la de Rosales pero afirma Donoso él es el autor porque narra en primera persona Donoso supone que el sumario habría sido encargado por Rosales a uno de sus ayudantes o quizá él mismo se lo dictó a uno de ellos es un resumen hecho al parecer para que sea más factible y rápido publicar su obra conserva las tres mismas partes de la versión larga u original tres partes que nos muestran como el jesuita concibió la historia de Chile una primera el libro primero en la que describe a los indios de Chile a los que llama chilenos en sus usos y costumbres y aventura una explicación novedosa para su origen serían descendientes de los españoles antiguos llegados por mar hasta la costa del Brasil mientras los de España evolucionaron a la civilización estos con un contexto ambiental diferente permanecieron bárbaros por lo tanto eso justifica que su civilización es decir que su españolización y evangelización sea posible luego dedica varios capítulos a los descubrimientos y exploraciones marítimas de europeos en Chile en el siglo XVII desde el viaje de Magallanes hasta la expedición holandesa de Brouwer que tomó la abandonada ciudad de Valdivia en 1643 desde el capítulo 13 trata la estatura valor y orden militar de los indios de Chile de sus dignidades y gobierno en la paz y en la guerra sus fiestas y celebraciones usos vestimenta crianza de niños el juego de la chueca forma de enterrar a sus muertos etcétera una segunda el libro segundo está dedicada a la historia natural que conoce por sus 25 años en la frontera desde donde viajó a lugares tan recónditos como Chiloena o el Guapi además de su experiencia en Concepción y Santiago y sus alrededores presenta el asiento del reino de Chile dice en la página 109 del libro de Miguel Donoso lo que propiamente se llama Chile dice y luego alaba su temple fertilidad y frutos la cordillera volcanes temblores minas los árboles hierbas medicinales lagunas ríos lagos puertos de mar islas peces aves y animales solo alabanzas es una explicación completa del escenario de los hechos que después se narrarán y una exaltación de la bondad y superioridad del territorio de Chile Rosales tiene un espíritu científico es observador y nos ha legado una descripción certera y perspicaz del modo de vida de los indígenas del reino que hoy se constituye en quizá la fuente escrita de mayor riqueza acerca de este tema así como un completo catálogo muy informativo de la geografía del reino animal y vegetal de Chile la riqueza de sus observaciones lo elevan a la categoría este es un manantial de información para historiadores antropólogos geógrafos etcétera en la tercera parte y más larga libros tercero octavo Rosales intenta explicar el porqué de la resistencia de los indígenas narra la conquista española en Chile aunque considera como primera conquista la de los incas las rebeliones de los indios las guerras con los españoles y los primeros 50 años de los primeros 50 años de los españoles en Chile luego la gran rebelión la esclavitud de los indios tomados en guerra la llegada del padre Luis de Valdivia a Chile con 12 jesuitas para intentar la guerra defensiva y la vuelta a la guerra ofensiva alcanza un último capítulo a los parlamentos entre españoles e indígenas el terremoto de 1647 en Santiago y la fundación de la misión de Oroa cerca de Nueva Imperial como hemos dicho el relato de seguro se prolongó al menos para cubrir la década de 1650 pero fue eliminado por una o más manos censuradoras como dice el profesor Donoso la guerra es por tanto un tema que para Rosales se debe contar el flandes indiano era un problema no resuelto para España como no lo era tampoco el flandes europeo el arrancar de la tierra a quienes los jesuitas querían hacer cristianos para destinarlos a la esclavitud en el Chile de paz era algo que se debía denunciar por lo tanto los soldados o militares en sus escritos o historias como las dos que están en esta colección letras del reino de Chile en general explicaron la guerra de conquista como un acto heroico en servicio de ambas majestades no son versiones totalmente opuestas los jesuitas también son súbditos de ambas majestades pero cada una de ellas da cuenta de una manera de concebir la historia de proponer causas o explicaciones ante los hechos de dar con la palabra forma al naciente reino de Chile Rosales obediente como los de su orden acompañó a las autoridades militares en los parlamentos en la Araucanía como los de Quilín en 1641 y 1647 y fue una pieza clave en el entendimiento mutuo pero no por eso dejó de denunciar abusos Rosales muestra gran erudicción y criterio en el ofrecer la información y las fuentes de donde las obtuvo como Heródoto y Tucídides lo visto y lo vivido además de lo leído aunque en la parte tercera sigue rigurosamente un orden cronológico para explicar la tierra de guerra es decir una crónica como las de la época no juzgo que sea una obra meramente descriptiva porque hay una explicación o mirada de la historia en ella este sumario que hoy presentamos no es simplemente un resumen del libro completo es una obra aparte con una forma y sentido y objetivo propio hecha nada más y nada menos por una de las mejores plumas coloniales en ella sintetiza magistralmente teniendo la obra completa y el sumario a la vista es toda una obra de arte hecha por Rosales sintetiza magistralmente pero deja lo esencial con gran criterio es valiosa también por tener de editor a Miguel Donoso quien como nos tiene acostumbrados con sus otros libros ha hecho una edición impecable modernizando el manuscrito con la ortografía actual e informándonos a pie de página de todas las tachaduras enmiendas y apostillas originales lo que significa un enorme y especializado trabajo resuelto magistralmente por el doctor Donoso de manera que como resultado ha quedado un escrito erudito completo y sin tropiezos en su lectura que satisfará tanto al lector interesado como al especialista en literatura historia y paleografía la sensibilidad de Donoso para valorar el sumario y la meticulosa edición que ha hecho de él hacen de su trabajo una obra admirable que viene a contribuir a los estudios sobre literatura jesuita y también a la historiografía chilena en su etapa colonial aporta a la comprensión de la cultura chilena en sus primeras etapas y a comprender mejor el papel de los jesuitas en la modernidad americana gracias y aplauso Muchísimas gracias profesora Urbina por esas palabras recuerdo a todos quienes nos siguen en esta transmisión la información con respecto a cómo obtener esta edición que estamos lanzando hoy la tienen en el chat de esta transmisión ahí tenemos los datos Editorial Universitaria ha puesto los datos de cómo obtener el libro a través de internet y además quiero recordar que tenemos disponible también las preguntas y comentarios que ustedes quieran hacer las pueden también dejar ahí en el chat o en preguntas y respuestas y las vamos a responder al final de la presentación muy bien entonces a continuación conversará con nosotros el autor editor del libro que presentamos hoy titulado Sumario de la Historia General del Reino de Chile de Diego de Rosales el profesor Miguel Donoso es abogado y obtuvo su doctorado en Filología Hispánica en la Universidad de Navarra España es profesor titular del Instituto de Literatura de la Universidad de los Andes se ha especializado en literatura colonial chilena y literatura española del siglo de oro es miembro asociado del Griso el grupo de investigación siglo de oro de la Universidad de Navarra ha publicado ediciones críticas de dos novelas picarescas Alonso Mozo de Muchos Almos de Jerónimo de Alcalá Yáñez el año 2005 y Periquillo el de las gallineras de Francisco Santos el año 2013 y además ha publicado varias crónicas en la colección Letras del Reino de Chile de Editorial Universitaria Historia de todas las cosas que han acaecido en el Reino de Chile de Alonso Góngora Marmolejo del año 2010 y reeditado el año 2015 por Editorial Universitaria además publicó Desengaño y Reparo de la Guerra del Reino de Chile de Alonso González de Nájera el año 2017 estimado Miguel puedes tomar la palabra muchas gracias Joaquín muchas gracias también Jimena por por tus palabras que son alentadoras y nada yo quiero no quiero darle aburrirlos digamos con una muy larga exposición me interesa sobre todo contar algunas anécdotas de esta de esta edición porque tiene una historia larga claro aquí uno habla presentando digamos el libro la profesora Jimena Urbina también ha dicho unas cosas muy interesantes de las cuales algunas ya he tomado nota pero la historia es bastante más larga del libro o digamos de otra manera el libro que tenemos frente a nuestros ojos los que tenemos la suerte de tenerlo la verdad es que tiene una historia larga y esta historia se remonta podríamos decir a la edición de la crónica de González de Nájera en la cual trabajé también en un proyecto con fondos públicos entre el año 2013 y 2016 con el profesor Rafael Gau el historiador de la Universidad Católica de Chile como co-investigador y en el marco de ese trabajo yo empecé digamos a interesar y aproximar a las obras escritas por los historiadores jesuitas del siglo XVII y acabado el libro de González de Nájera con Rafael que colaboró de manera sustancial en las notas históricas y en el estudio preliminar él me propuso trabajar con la crónica del padre Rosales yo inicialmente me interesé mucho pero le dije espérate un poquito voy a darme el trabajo de ir a ver el manuscrito al archivo nacional donde se conserva yo me imaginaba que iba a hacer una crónica como la que ya había trabajado pero ya me temía que no iba a ser así porque bastaba mirar los volúmenes de Vicuña Maquina tres volúmenes de alrededor de 600 páginas cada uno o los dos de Mario Góngora del siglo XX que son alrededor de 1500 páginas para darse cuenta que no iba a ser claramente ni un Góngora Barmolejo ni un González de Nájera entonces me lo pensé bastante en su minuto y digamoslo así que usando un serenismo Patalier pero Rafael que debe estar por ahí también en su asistente viendo esta presentación me convenció de trabajar con el padre Rosales él tiene bueno hizo su tesis doctoral sobre los jesuitas y la verdad es que tiene un entusiasmo por los jesuitas que a mí también me lo transmitió y lo que quiero decir con esto es que no estoy para nada arrepentido muy por el contrario aunque estoy medio ciego ya estoy usando un tíojo por los cuatro años de trabajo con el manuscrito la verdad es que ha sido un trabajo muy enriquecedor siempre el trabajo del filólogo el más enriquecido realmente es el que está trabajando con el texto y la idea de alguna manera es poder transmitir y transferir a quienes van después a leer los libros algo de todo eso que uno puede leer y puede aprender cuando uno hace una edición entonces para resumir la historia cuando nos planteamos la posibilidad de preparar este proyecto yo concurrí al archivo nacional estuve trabajando durante una semana con el manuscrito y evaluando exactamente qué es lo que era y qué es lo que había ahí y fue ahí esto fue el año 2015 fue ahí cuando descubrí que al final del manuscrito es decir a partir del folio 846 aproximadamente ya hasta el folio 997 el texto que había no era continuación de las historias en general del reino de Chile flández indiano sino que era un nuevo manuscrito un manuscrito distinto que tenía un comienzo y un final similares a los del texto más intenso pero que era un manuscrito distinto entonces yo lo bauticé en su minuto como manuscrito B el manuscrito largo extenso era el manuscrito A y este era el manuscrito B bueno después según fue desarrollándose el trabajo ya definitivamente tomé la decisión de bautizarlo como sumario este tema del título de la obra es un tema sumamente interesante siempre es discutible bautizar un texto que no tiene nombre pero tenemos notables precedentes en la literatura y en la historia colonial que creo que avalan tomar la decisión de bautizarlo como sumario tengo por aquí anotado por ahí aparecen también en el estudio preliminar pero para que ustedes lo tengan presente por ejemplo un historiador que fue historiador oficial de la corona Gonzalo Fernández de Oviedo el autor de la historia general y moral de la cindia que abordó un tremendo trabajo de historiar todo todo lo que es el descubrimiento y la conquista de toda América según fue avanzando en el trabajo en algún minuto tomó la decisión de escribir un sumario de la natural historia y escribió un sumario que se lo presentó al rey Carlos V se lo dedicó a Carlos V ahí tenemos como un primer precedente notable de lo que va a ser Rosales más de un siglo después después tenemos también un texto estrictamente contemporáneo del de Rosales que es el texto de un texto fascinante el cautelario feliz de Francisco Núñez de Pineda y Vascuñán Núñez de Vascuñán también escribió la historia de su cautiverio en una versión extensa y también tomó en algún momento la decisión de escribir un sumario de su texto que está publicado en una edición de Real Editores el año 2000 por Raisa Cordich y están juntos ahí yo de hecho tenía la intención también de publicar juntos la historia general del reino Chile-Flandes indiano con este manuscrito B o sumario pero cuando empecé a ver la extensión del texto y el texto ya lleva más de 2000 páginas el texto madre del cual estamos hablando se va a tener que ser publicado en varios tomos parecía que publicar al final de esa gran edición publicar ahí el sumario iba de alguna manera a quitarle lustre o quitarle brillo a este texto que tiene todas las condiciones digamos para florecer y para brillar por sus propios méritos aunque sea un resumen del otro y por eso tomé la decisión de adelantar la publicación entonces en el fondo yo le decía esto a Daniel Swinburne el editor de Art y Letras en Mercurio cuando me entrevistó esto es como un aperitivo del texto madre de Rosales y eso es como lo atractivo que tiene bien un par de anécdotas más también a contar sobre el texto mientras yo trabajaba en la transcripción del texto madre del gran texto del flande indiano que comenzó en abril del año 2016 a altura del año 2017 invité a una alumna de la de la de la Universidad de los Andes Soledad Campaña que también por ahí debe estar y lo dramático no poder ver las caras aquí yo no los puedo ver así que supongo que estarán por ahí pero Rosales Campaña tuvo el ánimo y el coraje de sin tener formación previa en paleografía sino que solo con con una clase digamos introductoria que yo le hice se puso digamos se dedicó y se consagró a trabajar un día a la semana una mañana a la semana en el Archivo Nacional mientras yo trabajaba en el texto madre ella trabajaba en la transcripción de este sumario bueno ella inició un trabajo que no alcanzó a terminar y que yo retomé una vez que concluí digamos la transcripción del texto madre y en agosto del año 2018 yo comencé de nuevo con lo que ya había hecho Soledad Campaña y comencé desde el principio a transcribir la totalidad de este manuscrito B o manuscrito del sumario trabajo que concluyó en abril del año 2019 y a partir de ahí fue bueno valorar evaluar algunas cosas consultar bibliografías y entonces ponerme a trabajar ya lo que era directamente el diseño del libro que se iba a publicar y que finalmente apareció en diciembre del año 2019 y tengo que contar también ahí como parte de la anécdota que las correcciones de las pruebas de imprenta me tocó hacerlas en la Casa Central de la Universidad de Chile en octubre y noviembre del año 2019 en circunstancias que todos conocemos digamos muy difíciles donde ya llegar digamos a la Universidad de Chile ya tenía su grado de complejidad pero me produce más alegría todavía saber que a pesar de todas las dificultades podemos seguir intentando contribuir a la cultura de este país que además lo necesita tanto es tan importante en este minuto que no dejemos de dedicar nuestro tiempo a a la cultura bien dicho esto quiero hacer lo que es verdaderamente un deber en alguien que hace un libro que es los agradecimientos dice un refrán muy conocido es de bien nacido ser agradecido y esto no puede ser más cierto que en este libro yo tengo muchas personas y varias instituciones a las que tengo necesariamente y estoy profundamente agradecido por supuesto quiero partir con la doctora Jimena Urbina en primer lugar por la amabilidad de haber aceptado y estamos hablando además de enero me parece que fue a punto de empezar las vacaciones en un momento muy difícil por lo demás aceptado haber aceptado presentar digamos hacer la presentación de este libro y luego esto es que sumarle las varias veces que tuvimos que cambiar las fechas primero se cambió perdón se suspendió la presentación presencial del libro que iba a ser originalmente el 17 de marzo y luego en la búsqueda de una fecha para esta presentación la que estamos celebrando hoy también tuvimos que hacer varias veces cambio de fecha porque la plataforma que estamos usando que es una plataforma muy buena extraordinaria en realidad es una plataforma que la verdad es que no depende de uno la fecha sino que depende de múltiples factores así que muy agradecido Jimena por haber aceptado y por supuesto muchísimas gracias por tus palabras mi espíritu de verdad verdaderamente en este trabajo es que ojalá estos trabajos sirvan a muchas personas para poder acercarse a algo tan importante como es la historia de Chile bien quiero agradecer también a Braulio Fernández que lamentablemente no puede seguir tenía cosas muy urgentes que hacer y no puede estar ahora en este minuto con nosotros pero aunque él fue muy escueto y dijo muy pocas cosas yo lo que sí les puedo contar como la verdad de quien está detrás de una investigación en esta naturaleza es que si alguien está yo tenía mientras estaba trabajando en este libro un cargo de gestión yo era director de estudio de la institución de literatura para yo poder desarrollar este trabajo con algún grado de tranquilidad alguien tenía que estar asumiendo mis labores o estar preocupado digamos de todas las cosas que pasaban en la universidad cuando yo estaba en el archivo entonces eso se lo tengo que agradecer a mi amigo Braulio que no solo como director del instituto ha apoyado siempre la investigación y todos estos libros en los cuales he estado trabajando sino que también ha digamoslo sí ha tomado la pala en la mano y él también ha estado trabajando y haciéndole alguna vez parte de mi trabajo y por supuesto bueno por supuesto quiero también agradecer a la universidad a la dirección de investigación de la universidad que también siempre está manifestando de manera expresa su apoyo a investigaciones de esta naturaleza bueno a Celia Campaña que debe estar por ahí también le vuelvo a agradecer de manera formal como le decía por su ánimo por su coraje por el empeño y la decisión con que abordó este trabajo que espero que le haya servido también para creer un poquito más la historia de nuestro querido país al Archivo Nacional de Chile tengo que dedicarle un agradecimiento especial en el famoso Salón de Investigadores del Archivo Nacional estaba trabajando desde abril del 2016 hasta ahora ahora no puedo ir porque está el archivo cerrado y está cerrado desde marzo pero todavía tengo que ir a consultar dudas que van surgiendo una y otra vez a medida que voy avanzando en la anotación de vocablos de palabras tantas y uno les surgen y asaltan dudas sobre cómo transcribió algo si no habrá ahí una coma no habrá ahí una C una CCD y alguna cosa bien entonces el Archivo Nacional ha sido fundamental y hay personas ahí que han sido fundamentales quiero mencionar al archivero Luis Martínez quien desde el principio me dio todas las facilidades para trabajar con el original que el original no es lo mismo que trabajar con un microfilm o con unas microfichas o con una reproducción digital ya es muy muy importante poder trabajar con el original para que el trabajo sea hecho de manera más exacta y más consensúa y otras personas que trabajan ahí también Pedro González encargado de atención de usuarios también siempre atento y cuando no estaba la persona que servía los libros del archivo era él mismo el que los iba a buscar a donde están guardados a la a la a la bodega lo mismo José Wenupi que la persona que atiende digamos en ahí en la mesa de atención a los investigadores quiero agradecer también al programa Fondesit dependiente de Conecid que hoy ya no se llama Conecid se llama ANIR Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo por la inestimable ayuda que significa para un investigador poder contar con financiamiento para asistir a congresos para comprar libros para poder viajar a investigar sobre Rosales que es lo que hice así como lo he hecho también en otros libros que he publicado he tenido también la suerte de poder ir a investigar al Archivo General de India o Archivos Diosesanos a montones de lugares donde uno puede encontrar y rastrear noticias de estos autores que ya están quedando muy atrás en el tiempo hay dos profesores a los cuales quiero agradecer profesor José Antonio Rodríguez Garrido filólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú gran experto en manuscritos y gran experto en literatura sobre todo literatura del Virreinato de Perú que en el marco del proyecto Fondesit vino dos veces no solo una sino que dos veces a estudiar ambos manuscritos el manuscrito del Flandes Indiano y el manuscrito del Sumario y me hizo valiosa sugerencia sobre todo por ejemplo temas de papel temas de los sellos de agua y todas las cosas que tengo guardadas para publicar en el estudio preliminar y en el estudio textual de la edición que se viene del Flandes Indiano y lo mismo aunque en menor medida hizo posteriormente el profesor Hugo Contreras Cruces que hoy está en la Universidad de Tarapacay y también colaboró en este en este sentido al profesor Rafael Gaune de la Pontificia Universidad Católica de Chile y co-investigador en el proyecto Fondesit que dio origen a la publicación de este libro por haberme impulsado como lo dije antes a trabajar con el padre Rosales y también por algunos oportunos consejos que me ha dado en distintos momentos de la edición lo mismo que puedo decir del profesor Joaquín Solera que hoy generosamente se ha ofrecido a moderar esta presentación y que también como secretario que es de la colección Letras del Reino de Chile está siempre muy atento a hacer valiosa sugerencia también es investigador de este proyecto el profesor Claudio Role y también ha hecho un trabajo muy importante que van a aparecer digamos publicados próximamente cuando vea la luz la edición íntegra del Flandes indiano bien Jimena hace un rato comentaba de la importancia que lo importante que es la labor del padre Rosales como mediador entre el mundo español y el mundo indígena el mundo mapuche bueno uno de los desafíos que nos planteamos en el proyecto y que me ha tocado padecer en carne propia y por una parte y por otra parte en un enriquecimiento profundo también en carne propia ha sido trabajar con dos lingüistas mapuches mapuches o sea lingüistas que se dedican al mapungun que son Cristian Lagos de la Universidad de Chile y especialmente Cristian Ollarzo que me han acompañado en este camino que es el desentrañamiento de los vocablos y las expresiones escritas en mapungun por Rosales que son muchas no son cien como aparecen por ejemplo en González de Nájero sino que aquí son más de mil entonces eso significa que hay un cúmulo de nombres de cacique de topónimos de objetos de un sinfín digamos de cosas que Rosales muchas veces incluso transcribe poniendo o sea perdón que él escribe poniendo al lado el significado entonces hemos tenido que cotejar con estos lingüistas si lo que dice Rosales que significan esas palabras en mapungun corresponde a la realidad y hemos llegado a la convicción de que en el 95 casi 99% de los casos coincide con la realidad esto ha sido un trabajo también muy indotable que nos hace también valorar una parte importante de nuestra bueno de nuestro antepasado por el lado digamos indígena muy muy interesante y eso está todavía obviamente en desarrollo bien en el mismo sentido quiero agradecer a dos personas que contribuyeron también en la fijación de algunos vocablos que aparecen en este sumario que son la botánica la botánica María Teresa Izaguirre Filippi que también además es historiadora ella me ayudó en todo lo que es el desentrañamiento de la historia natural de Chile de todo lo que tiene que ver con las plantas con los árboles con las hierbas medicinales a las cuales evidentemente basta leer el libro para los que conozcan el flande indiano sabrán que Rosales era fanático de la farmacopea indígena hay más de 100 plantas y hierbas medicinales que son descritas por Rosales con nombre y con todos los beneficios que tenía para la salud esas plantas bueno entonces hemos tenido que hacer un trabajo ahí mancomunado entre la botánica e historiadora María Teresa Izaguirre y los lingüistas dedicados al Mapungún para que bueno se arme todo bien y quede todo bien claro y eso ya se refleja en el sumario donde estas palabras ya aparecen aunque no aparecen notas porque las notas están reservadas para la edición completa del flande indiano y lo mismo quiero decir respecto del zoologo Brian Dyer también de igual que Germena de Viña que me ha ayudado bueno él en realidad es ictiólogo pero me ha ayudado en todo lo que tiene que ver con el desentrañamiento digamos de los animales aves mamíferos bueno dentro de ellos los cetáceos moluscos crustáceos bueno hasta arañas que todo tiene cabida en la historia natural de Chile que hace Rosales y estamos hablando de varios capítulos no estamos hablando de dos o tres ejemplares estamos hablando de cientos de ejemplares vegetales y cientos de especies vegetales y cientos de ejemplares de animales bien y por último ya para casi ir terminando quiero agradecer a otras personas que me han ayudado en la resolución de desafíos que plantea el manuscrito del sumario al profesor Manuel Contreras que mencionó también Jimena efectivamente el profesor Manuel Contreras está trabajando en la edición de la conquista espiritual del reino de Chile que es el trabajo que hizo en paralelo el padre Rosales dedicado no a la historia civil de Chile a la historia de los hechos militares y a la historia de su gente sino que a la historia de la conquista digamos la cintocomilla eclesiástica de Chile y en ese en ese contexto yo le hice una visita a Manuel en la Universidad Austral estuvimos trabajando juntos y eso fue justo estamos hablando de dos semanas antes de mandar el texto digamos el manuscrito definitivo a la editorial y hizo también muy valiosas sugerencias para solucionar algunos problemas textuales que había en el texto lo mismo el profesor Sergio González que es nuestro profesor de latín profesor también de la Universidad de Chile y antiguamente de la Universidad Católica latinista que también me ha ayudado mucho también con lo que tiene que ver con latinismos y con frases o expresiones cultas originadas en latín de las cuales hay muchas en la crónica bien un agradecimiento también a Joaquín Moreno que puede ser que muchos no conozcan Joaquín Moreno es español y es genealogista y él me ayudó también con el desentrañamiento de algunos apellidos peninsulares complejos que había que tomar también decisiones textuales a la hora de editarlos bien a la gente de la biblioteca de la Universidad siempre disponible con todo su material haciendo préstamos eternos libros prestados por año secuestrados verdaderamente para poder hacer este trabajo ahí estoy pensando en Patricia Abumodor y Jorge Quilaleo a la editorial universitaria quiero hacer un agradecimiento también muy muy especial esto ya lleva una historia de cinco años empezó en realidad antes porque nos conocimos con Arturo Mate de haber sido por ahí por el 2012 de la mano de Braulio Fernández pero en algún minuto Arturo me propuso iniciar una una colección que se dedicara a lo colonial a los textos coloniales y lo que salió de esa conversación finalmente fue hacer estos libros y eso es lo que estamos empeñados en hacer digamos contra contra viento y marea y ahí en esa editorial hay gente que hace un excelente trabajo quiero agradecer a Gustavo Rivera que ya no está en la editorial pero que en su minuto apoyó de manera muy entusiasta la edición de este texto por supuesto a Víctor Letelier yo lo llamo el hombre de paciencia infinita el hombre que siempre está recibiendo peticiones de cosas y es bueno es el jefe de producción de la editorial en este momento tiene un trabajo digamos tremendo pero está siempre ahí atento a los solicitudes a la diagramadora Jenny Isla que de nuevo volvió a hacer un excelente trabajo en el texto y de nuevo con paciencia infinita porque las correcciones fueron cinco cinco veces correcciones una detrás de otra para que el libro viera la luz de la manera más pulcra posible ya la diseñadora de la cubierta Norma Díaz que también creo que dio en el clavo como quedó finalmente diseñada la portada del libro y finalmente a César Moya quien ha estado a cargo del diseño de la presentación y de varios asuntos relacionados con esta presentación en línea bien y este agradecimiento antes de pasar a los agradecimientos a mi familia quiero agradecer también en la en la Universidad de los Andes a Catalina Parada Catalina es la vicerectora económica de mi facultad es la que ha estado detrás de esta presentación en línea es la que está detrás de los pagos asociados a la editorial para los libros la que está asociada a los pagos de toda la gente que colabora en estas investigaciones y tiene un papel tan importante que aquí no es posible describirlo todo mi agradecimiento para ella ahí también la secretaria Olga Romero quien hizo circular la invitación a la coordinadora de nuestro instituto de literatura Lorena Méndez y a toda la dirección de comunicaciones de la universidad que está detrás de esta plataforma Zoom que nos ha permitido estar todos delante de esta presentación especialmente Lorena Vizquiert y Oscar Mancilla para todos ellos mi agradecimiento más profundo y por último entonces quiero agradecer desde lo más profundo de mi alma a mi mujer María José y a mis hijos por haberme acompañado en este largo camino que es hacer un libro un libro que si lo pensamos desde la perspectiva de ellos es un libro que todavía no termina porque claro este libro ya está publicado pero el otro se está haciendo entonces el papá o el marido en este caso que soy yo está con la cabeza muchas veces digamos puesta en el libro y es muy difícil sacárselo de encima ahí es mi agradecimiento por su paciencia infinita a lo largo de todos estos años y por último quiero agradecer también a Dios que me ha dado la salud suficiente para terminar este libro muchas gracias y muchas gracias a todos los asistentes a esta presentación muy bien gracias Miguel por esas palabras bueno tenemos aquí espacio para un par de preguntas primero pueden anotar sus preguntas ahí en el box de este webinar hay varios agradecimientos bueno hay varias felicitaciones y saludos Miguel y además hay por allí pues algunas preguntas una de ellas tiene que ver con este con esta marginalia con la con ese ese misterioso escritor que que está allí bueno misterioso primer lector al parecer de esta de este texto de este manuscrito que va anotando distintas cosas y que cosas en contra de los jesuitas lo que es bastante llamativo y entonces alguien de la alguno de los de los asistentes a este webinar pregunta si o este lanzamiento pregunta bueno si si pudieras por favor explicar algo más respecto de este misterioso primer lector ya muy bien bueno Jimena algo comentó sobre esto este es un tema fascinante y lo curioso es que tanto Vicuña Maquina como Mario Góngora omitieron absolutamente mención alguna digamos a este tema de hecho de hecho tengo que ir más lejos Vicuña Maquina no recoge ninguna apostilla marginal la crónica la gran crónica de Rosales tiene alrededor de 8500 apostillas marginales yo las he transcrito todas así que las conozco muy bien y Benjamin Vicuña Maquina no transcribe ninguna de ellas las omite absolutamente y son muy importantes muchas de ellas porque o son resúmenes o a veces completan algo que en el texto estaba destruido y gracias a la apostilla marginal sabemos cuál es la palabra que está perdida y también dan cuenta de fuentes que usa Rosales cuando realmente Rosales en el texto en el cuerpo del texto dice el padre Acosta dice tal cosa bueno al lado dice Acosta libro tanto página tanto libro tanto capítulo tanto página tanto son importantes este trabajo lo hizo de manera parcial Mario Bóngora pero como les decía Vicuña Maquina no lo hace en absoluto y lo interesante de estas apostillas que no son las que estoy mencionando recién no son esas 8500 sino que son otras apostillas que están escritas con una tinta negra con una letra un poco posterior tienen un marcado tinte anti jesuita como decía Jimena los tratan de mentirosos dicen que ellos son los verdaderos gestores de la rebelión del mundo indígena contra los españoles y los acusan también de apropiarse económicamente de cosas y yo he llegado después de darle muchas vueltas y esto lo he conversado con algún otro historiador me da la impresión de que el autor de esa apostilla puede ser alguien también del mundo religioso alguien que sentía un celo por el protagonista mismo que tenía los jesuitas en todas estas misiones y que de alguna manera respira por la herida las lucraciones pueden ir en torno a que pueden ser quizás franciscanos no lo sabemos bien es algo que hay que seguir investigando pero parece ser que por el tinte de estas apostillas marginales que las hay tanto en el sumario en el sumario hay alrededor de 50 y en el texto madre hay más todavía son de la misma letra y son del mismo tono todo indica que proceden digamos de alguien que también vestía hábito religioso y no de un civil no tienen el tinte civil que uno esperaría sino que son más bien habla mucho de los de su ropa cuando habla de los de su ropa se está hablando de efectivamente de la ropa de otra orden religiosa una orden religiosa distinta beneficiada en desmedro de la mía así lo interpreto yo por lo menos pero como te digo no ha llegado todavía una convicción total es un tema que hay que seguir evaluando no sé si Jimena quiere aportar algo más muy bien eso es lo que voy a comentar al respecto muchas gracias Miguel si hay también una pregunta para Jimena que tiene que ver con respecto a a esta cuestión de los sumarios al tratarse de un sumario y tomando en cuenta que por lo menos en la literatura colonial existen varios sumarios como ya lo hemos dicho como lo dijo Miguel el sumario de Fernández de Oviedo o de Pineda de Francisco Núñez Pineda de Bascuñán si esta digamos la publicación de un sumario podríamos hablar de una especie de género o de estrategia editorial que hacen que hacen estos autores no sé qué nos podrías decir Jimena bueno puedo decir mucho menos de lo que podría decir Miguel lógicamente pero pienso que tiene sentido a la hora de bueno yo creo que hay que recordarle al público en general no sé si es demasiado obvio que las obras se van a imprenta cuando tienen licencia del rey es decir no es llegar y escribir y que vaya imprenta y ser reproducido tiene que tener una licencia por lo tanto entiendo que un sumario pues tiene que cumplir una función de hacer una versión más rápidamente informativa del objetivo final que es el ir a la imprenta también creo que quizás en no todos los casos y yo no sé desconozco este caso más que por lo que nos ha lo ha investigado Miguel Donoso es que efectivamente puede hacer un manuscrito hecho con la finalidad ya no de informar a su majestad digamos para ir a la imprenta sino en España lógicamente no en imprenta en Chile sino de circular a nivel local entre los interesados en la materia o quizás también bueno yo creo que es de sobra conocido esto también las historias jesuitas en distintos lugares de América para poder despertar vocaciones en los misioneros en Europa entonces hay distintas modalidades de las que se podría tratar o intentar sospechar el porqué en este caso un sumario pero claro son cosas que yo puedo decir así muy al pasar y que en realidad es el profesor Donoso el que ha dedicado años a tratar de desentrañar precisamente este misterio gracias bueno gracias gracias a ti Jimena muy bien tenemos varias felicitaciones en el chat y también algunas preguntas que lamentablemente tendrán que quedar pendientes porque es hora ya de cerrar esta presentación así que en nombre de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de los Andes reconocemos especialmente la participación de la profesora María Jimena Urbina Carrasco por haber aceptado la invitación para comentar el libro que hemos dado a conocer hoy y extendemos nuestras palabras de agradecimiento a la editorial universitaria por acompañarnos en este proceso editorial del libro del profesor Miguel Donoso y además reconocemos al Instituto de Literatura de la Universidad de los Andes que esta tarde ha oficiado de anfitrión igualmente queremos agradecer a todas las personas que aceptaron la invitación para conectarse de manera virtual en este lanzamiento y a todos quienes han querido ser parte con sus preguntas y comentarios esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad muchas gracias tengan todos ustedes muy buenas noches gracias chau chau un gusto chau